Ella ya hizo todo lo que es bueno Estudió para Galeno Se cuidó del que dirán Cumplió con su papá poniendo freno Al peligro del veneno De toparse algún don Juan Ella quiere besos en la esquina Sexo en la cocina Gimnasia en el sillón Treparse como Jane de las cortinas Desnudarse en la oficina Bailar en el colchón Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para sanar las heridas Con pura electricidad Ella quiere viajes con mochila Vestirse de asesina Vestirse de asesina Besar a un picaflor Sangrar con esas flores con espina Celebrar la indisciplina Con un grito alentador Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para sanar la indisciplina Para sanar las heridas Con pura electricidad Con pura electricidad Y recordar la indisciplina Y recordar que la vida Es solo una, no hay dos Al cuerpo lo que le pida Y al que se sabe Y a un que dirán un adiós Y celebrar que está viva Explotando en libertad Para sanar las heridas con pura electricidad Y celebrar que está viva, explotando en libertad Para sanar las heridas con pura electricidad Con pura electricidad